Bienvenido a Professional DJ y bienvenido a esta comparativa técnica para presentaros dos auriculares dentro del mismo circuito del mundo del DJ, dos auriculares supraurales on-ear, con un auricular pensado para mucho movimiento y tenerlo poco rato de escucha, es decir, que es para trabajar, para tener una agilidad, tener un movimiento y una energía diferente a un auricular que te lo puedes poner horas y horas y te aísla muchísimo, ahí tenemos dos auriculares que son muy minimalistas, pesan muy poquito, están alrededor tanto un modelo como el otro entre los 136-140 gramos, es decir, que prácticamente ni lo notas en la cabeza, tienen un movimiento que veremos cómo puedes moverlo, 90 grados, cambios de cable, muy similar, es un diseño claramente similar y estamos hablando del HD25 Plus de Sennheiser y el nuevo Pioneer DJ HDJ-CX, muy minimalistas los dos, quizá el HD25 lleva muchísimo tiempo en el mercado, lleva como 30 años en el mercado y el HD25 Plus de Sennheiser en este caso fue un auricular que en su momento triunfó muchísimo en el ámbito de la televisión y sus cualidades hicieron que los DJs se fijaran en él y lo estandarizaran como un auricular realmente potente dentro del mundo del DJ pero supraoral y on-ear con movimientos que puedes ponértelo de un lado o de otro, no es muy estático ni tampoco te aísla completamente, por lo tanto estamos delante de unos auriculares que tienen esta parte de sonido que es quizá lo que puede llegar a diferenciarlos porque los elementos prácticamente son todos iguales. El sonido del HD25 es un sonido transparente, un sonido más plano con quizá un protagonismo en las frecuencias tanto agudas como medios, ahí es muy incisivo, ves claramente la mezcla, puedes intuirla de una forma más exacta, aunque no tiene los mismos graves que sí tiene el nuevo HDJ-CX de Pioneer DJ, tiene unos graves porque ha sido creado directamente para el mundo del DJ, es como más friendly, más pensando que esos graves, ese cuerpo de graves que dan toda la serie de auriculares de Pioneer DJ también lo da, aunque da la sensación, este auricular como muy débil, pero no lo es, tanto uno como otro no son auriculares débiles y dan un sonido realmente espectacular. Vamos por ejemplo a comparar las tres características técnicas más importantes que son la sensibilidad, el rango de frecuencia y también la impedancia, vamos a ver de cada uno de ellos qué rango de frecuencia tienen, qué ohmios de impedancia tienen y vamos a analizarlo, vamos a ver esta comparativa rápida, vamos a ver ahora el rango de frecuencia, vemos el rango de frecuencia del HD25 que va desde 16 Hz a 22 kHz y el CX tiene un rango de frecuencia mucho más ancho, no vamos a escuchar ni por encima de los 20.000 kHz, no sé, de los 20 Hz, pero sí que una sensación ancha de rango de frecuencia puede darte ciertas sensaciones auditivas, no físicas, pero sí sensitivas y el rango de frecuencia del CX, del HDJ-CX de Pioneer DJ va desde los 5 Hz a los 30 kHz y el Sennheiser HD25 Plus tiene 70 ohmios de impedancia y 32 ohmios de impedancia para el CX, para el HDJ-CX de Pioneer DJ y las sensibilidad, lo fuertes que pueden llegar a sonar los auriculares, que es muy importante con esas presiones sonoras que tenemos en las cabinas los DJs, es una sensibilidad de 120 decibelios para el HD25 Plus y los 103 decibelios para el HDJ-CX de Pioneer DJ. Un peso aproximado de unos 140 gramos, más o menos, 136, 140 gramos, 136 gramos el HDJ-CX y el HD25 Plus unos 140 gramos de peso. La mínima expresión para una máxima claridad, una máxima fiabilidad de los auriculares es el objetivo de estos auriculares, que no pesen, que no molesten, que tengan una ergonomía fácil, cómoda. Bueno, vamos a ver el movimiento de los auriculares, el cambio de cable, qué accesorios lleva uno, qué accesorios lleva otro, si prácticamente los dos tienen lo mismo y puede variar también ese sonido característico que cada DJ pues le gusta más ir hacia un sonido más transparente, un sonido como más plano, a un sonido con más graves y más cuerpo de uno y de otro. Pero vamos a ver todos estos componentes, tanto del movimiento como moverlo, vamos a utilizar unos y otros para moverlos y vamos a trabajar con ellos para que veas también y puedas ver esta comparativa tanto de uno como de otro en todos los aspectos. Vamos allá. Pues bueno, los tenemos aquí, tenemos dos auriculares similares, muy parecidos, un pelín más pequeño el HDJ-CX de Pioneer DJ con respecto al Sennheiser HD25 Plus. Lo que vemos a priori es una diadema diferente, en esta es una diadema única, incluso con metal, tanto en esta parte como la parte de aquí, como diseño, con una almohadilla en la parte interior de la diadema que el Sennheiser HD25 tiene como más cómoda. Se siente más cómodo en la cabeza, tiene este ajuste donde lo puedes abrir y cerrar, tienes este ajuste que siempre ha sido un histórico dentro del HD25, en este caso el HD25 Plus de Sennheiser, con esta doble acolchado de diadema dentro de la parte interior de la diadema. Los dos con cable elástico, los dos tienen el cable elástico, el cable elástico del HD25 Plus es más grueso, es realmente un cable que se ve como más fortalecido con respecto al cable elástico del CX, del HDJ-CX de Pioneer DJ. Importante el movimiento del auricular porque son auriculares que tienen una presión y un cambio de posición en la cabeza. En el caso del HD25 puedes moverte históricamente, ya es un clásico que puede moverse 90 grados, pero solo de un driver, de un driver, solo puedes moverte 90 grados de un lado hacia otro, el otro no tiene esta movilidad, es rígido en el HD25. La novedad con respecto al HD25 en Pioneer es que los dos drivers puedes moverlos 90 grados, puedes moverlos tanto para un lado como para otro. Puedes mover el auricular 90 grados tanto de un driver como de otro. Esta es una de las diferencias. El posicionamiento cuando lo tienes en la cabeza viene en el driver, en esta franja del auricular al igual exactamente que en el Sennheiser HD25 como siempre y te lo ajustas a tu medida. Algo que siempre ha sido muy importante y relevante en el Sennheiser HD25 ha sido la posibilidad de cambiar los cables, de cambiar las almohadillas, entonces encima del propio driver tiene las pestañitas para quitarlas. Tanto uno como otro y quitas todo el cable que va por la parte interior y cambias de cable elástico a cable recto que viene como accesorio tanto para poner en un driver como para ponerlo en otro. Cable recto y lo cambias. Entonces está la posibilidad de volver a conectarlo en su sitio, encima de los drivers y los tienes ya preparados para cambiar el cable. En el HDJ-CX el cambio de cable es mucho más sencillo. El cable es en espiral al cable recto. Solo con un leve movimiento debajo del driver lo quitas, quitas el cable, buscas el cable largo y con un leve giro a la derecha. Cambias de un cable a otro. Es mucho más sencillo, no es tan complejo como con el HD25 Plus de Sennheiser. Colocas aquí y ya has cambiado. Evidentemente tiene la posibilidad que siempre se pierde de tanto un auricular como el otro, del cambio de mini jack a jack de este accesorio. Aquí tienes el peligro de que lo pierdas y va suelto siempre y siempre es un elemento, un complemento que siempre pierdes, pero en Pioneer DJ ha sacado y ha puesto dentro de la posibilidad tanto de un cable como del otro, tanto del espiral como del recto, hay un complemento que hace que puedas guardar el conversor de mini jack a jack y así nunca lo pierdes. Si trabajas con mini jack, en este caso mini jack, y aquí guardas el conversor a jack grande. Esta es una posibilidad que no tiene el Sennheiser HD25 y si lo tiene el HDJ-CX de Pioneer DJ. Se ajusta quizá un pelín, es como un ajuste levemente, más levemente se ajusta más el HDJ-CX de Pioneer DJ con respecto al HD25 de Sennheiser. Los accesorios, evidentemente están los cables, los cables largos, tanto de uno como de otro, los cables largos que no son en espiral. Accesorio también en el HDJ-CX de Pioneer DJ de las almohadillas, de almohadillas de recambio. Almohadillas de recambio, pues entra dentro de los accesorios de un auricular. Y el HD25 Plus de Sennheiser también tiene sus almohadillas de recambio. Las almohadillas de recambio tienen los mismos accesorios, tanto de cable como de almohadillas, tanto uno como otro. Y esto es muy interesante y hay que tenerlo como una aportación de valor tanto para un auricular como para otro. Por lo tanto, aquí tenemos todos estos componentes. El movimiento en un driver de 90 grados, movimiento en los dos drivers de 90 grados para el HDJ-CX con respecto al Sennheiser HD25 Plus. Todos estos elementos hacen que los auriculares pesen poco, que realmente estemos cercanos de los 140 gramos solo. Y puedas trabajar con esta sensación de los supra-aurales on-ear de Pioneer DJ, el HDJ-CX y el Sennheiser HD25 Plus. Las comparativas técnicas de Professional DJ no quieren buscar cuál es mejor y cuál es peor, sino que realmente cuando un equipo es muy similar, explicamos qué tiene uno, qué tiene otro, para ayudarte a que tú tomes una decisión final. Porque al fin y al cabo eres tú el que va a acabar decidiendo, probándolos, con cuál te encuentras más a gusto. Son muy similares, realmente el Pioneer DJ con el HDJ-CX entra directamente a competir con el Sennheiser HD25, en este caso el HD25 Plus. Y entran a jugar los dos dentro del circuito del DJ, de estos auriculares supra-aurales on-ear, donde el DJ acaba decidiendo con un elemento que es absolutamente imprescindible para poder trabajar con la máxima efectividad. Bueno, pues gracias por ver los detalles de esta comparativa técnica y gracias por seguirnos en Professional DJ.